Música Preciso presa como un caimán Biche biche pende este pichar Ando en otra no puedo parar El money viene ya lo veo llegar Trapper feca lo pueden mamar Tiren tiren nada lograran Ando en velocity como caimán Chamito loco pende este trampear No hables mierda no voy a frenar Biche biche pende este garchar Gruja brúja lo quiere mochar Maldita sea suena muy brutal Fucking mierda esto es real A todas tus biches esto les va a encantar Permiso gafo me voy a rankear El carro loco te puede abordar Cannabis coso a lo natural Olor a pino en plena lugar Niño loco es un viaje astral El mismo de antes con un flow mortal Empapelado me puse a grabar Bendita nota me puse a volar Que ide la los hijos del mal Junto con Yaro distorsión total Tuquiboleta cara de caimán Tranquila mami no te voy a robar Remala mía puesto pa' ganar Si no es pa' money no quiero hablar Money money lo que quiero es cash Biche biche pa' todo mi clan Es una rune moja desplazar Par de putas en aparte atrás Con buena mierda vamos a disparar Un quinto en vinto y una sola cara A la luna podemos llegar Prende el cohete vamos a despegar Creepy traído el plutón Modo feroz me vieron armar Llegué desplazado con cuatro combis Un litro de anís pa' poderle bar Vamos a matar, vamos a matar Confía en mi impulso vamos a matar Retirle a nada la veo llegar Con burro de culote torqueando en mi caja No caimán No caimán Yeah, yeah Precisamos presas desde el fondo Like a gator Tomo gator y dice algo a ver Quien se muere primero Puta no pida perdón Pues la lealtad es credo Money o mama o mama Queremos dinero Negros sucios por el guero Caimanes de flow caro Claro hablamos con el tiempo Rescate y suelta varo Varón vamos comprendiendo Brujas like tu pa' maro Gira que vamos puertas Intruyendo con cien en la mano Cocodrilos contra cocker Lloran por la misma puta Que en el baño huele popper Sin y G no te equivoques Jomando a la parca con un DT pa' tu bloque No hago trap yo me lo vivo Es la diferencia de nosotros con todo tu lote Salgo facho a dar un giro Y vuelvo siendo D2T capi como dos cordiones Soy nio esquivo bullet bulla Pero bailas ballet Del día que muestro los dientes Maldito puto no quiero que me arrugues Cara de rugger Super del do Entre labios y papel La calle me hizo un cocodrilo Dealer de niño Ugi de grande ¿Quién coño eres? No me gusta tu flow Entonces mamalo Living late by me o ya ni tengo sueño Pues mi vida es un sábado Me veo con lucas Con la cara ruca Y un poco de puta en un camarón Dejo un rastro de colillas Y raperos muertos Cuando voy por el camino Eh Eh Así es que se tienen que hacer los juguetos Viste Es la guayra en pinta Y el juntito Es la guayra en pinta